Mañana Es el... ¿Viste lo que me sale? En mi cuenta de Facebook Eso lo he visto esta mañana Es más, pensaba que te lo veaba Ay no, no quiero robar No No Pero casi Está potente Se han puesto de supermoda Este tipo de sombrero No harán preguntas primero Pues mira que es una puta mierda Es como, amigo Todo tiene en casa A ver, necesito Me pone supernervioso El... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah vale, ya me ha visto No tener a Icaro Tocheto Porque las mejoras de Icaro Sí que se pierden Claro, porque no tienen las atalayas Icaro se mejora con atalayas Lo que voy a hacer Por cada aislote que visite ¿Sabes? Ahora, no sé si... No sé cómo hacerlo ¿Vale? Si cuando me den el barco Ir visitando islotes ¿Sabes? Ah pues... Sí, tengo que robar Sí, porque esta zona... A ver, va a robar un poco de extranjero No, solo eso ¿Me sale en cada monje? ¿Qué? No sé ¡Hey! ¿Quieres una montura para caballo? ¿Aunque no tengas caballo? Esto lo entiendo Y esto también Esto también Bueno, esto también Esto también Esto también Que tienes unos gustos muy estrambólicos No Ah bueno, eso no Eso es normal Vale, esto no es normal ¿Y qué? No, eso no Eso no es normal Sí es normal ¿Para Chaoko? Para mí Tengo este loconcito De alguna manera Tengo que volver a tener Pero si... Te... No sé Pobre perro Ya, le están poniendo a hacer ejercicio Menos mal Son 10 minutos de vídeo Son 10 minutos donde ves que un perro gordo hace ejercicio Sí, mira Corriendo, en la nieve Cuatro Le cuesta Pero puede ¿Sabes lo que me gusta de tener a... A esta cheta allá? ¡Toma por culo! Que está gordo Es mono, pero está gordo ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿Cómo te voy más extraña a esa cosa? ¿Por? No sé 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 De hecho De hecho Aquí hay una misión No, no, no No, que hay una misión O sea No que pueda ir a la misión ahora Sino que hay una No veo No veo Sí, aquí ¿No hay una misión? ¿No te suena? Es muy tétrico Así que sí Bueno, es que Todas las cuevas de este juego Son tétricas No, son bonitos Ah, ¿ves? Esto es lo que estaba buscando yo Que no me acordaba Cómo sacar la antorcha Pues ya lo sabes No quiero que me vean aquí Cierto Así que lanza eso ¡Uy! ¿Qué bombo? ¿Puedes dejar de lanzar cosas? No ¿Por qué? No 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 Deja ¿Por qué tengo mío? ¿Dejo? ¿Dejo? ¿De? ¿De? ¿Lanzar? ¿Lanzar? ¿Cosas? ¿Cosas? ¿Hace todo junto? ¿Me puedo lanzar cosas? ¡Lanzo cosas! ¡Uy! ¡Coge! ¡Coge! ¿Quieres que tengo a mí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a seguir! ¡Deja! ¡Me las dan! ¡Cosa! ¿Le dejo? ¡B! ¡T! ¡Lanzar! ¡Lanzo! No, porque me ha salido mal No, simplemente iba a lanzar ¿Por qué? No sé, ha dicho que lance, ¿no? No, deja, deja de lanzar ¿Lanzo? No No sé si tengo que ir por aquí, la verdad Es un camino muy recto, como para no ser por aquí Oh, tía, me he cargado a este sin querer Que yo estaba cogiendo piedra Quiero mantener a todos vivos ¿Por qué? Pero, ¿por qué? La historia del padre es la más triste No, pero si en cuanto te encuentra a ti Y tú le perdonas, es un poquito más feliz ¿Has visto a su hijo? Sí Me cae mal Mátalo No puedes matarlo de primera porque si el otro se enfada No, no, no Y de todos modos sabemos cómo termina O sea ¿Ya te has olvidado? No, no me he olvidado Pero quiero que lo hagas tú Pero es que quiero llevarme bien con Nicola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que mata a mi padre ¿A tu padre? No No es tu padre que te abandonó No, me tiró de un precipicio ¿Pero por qué era eso? ¿Que matasen a todos? ¿Pero por qué era eso? ¿Todo era la vida por sus hijos? Sí, un padre Pero coño Sí Vale A ver Pongámonos En la tesitura Salva A su hija Para que luego La asesinen lentamente En vez de tener una caída y una muerte rápida La hija podría haber salido corriendo Pero eso no ella lo tiene en cuenta Y de hecho A la hija le hubiera dado tiempo Para la discusión que estaban teniendo De llegar abajo del precipicio Coger a su hermano en brazos Y salir por patas Pero como nadie lo hizo Escúchame Vale No, las cosas no funcionan así ¿Vale? Porque tú ten en cuenta esto ¿Con quién? ¿Con quién? No he entendido Vale Que no lo vas a matar Pero si voy a hacer Una campaña Full Spartan ¿Y qué? Que si mato a Nicolás Estoy en contra de Spartan Me vengo Todo tiene que ser Spartan Tus seguidores ¿Qué? ¿Qué no? ¿Pero qué te...? ¿Pero qué pasa? ¿La primera vez? ¿La primera vez no? ¿Y ahora sí? Sí Pues no Pues no Porque ahora esta campaña La estoy haciendo yo Por gusto Pero si te deje yo La primera vez Mátalo Y no lo hiciste ¿Pero por qué me da la cosita? ¿Por qué era mi papi? Tu padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nicolás también lo está haciendo ahora No, Nicolás está luchando Para ir Luchar Luchar Ah, pues ve Ese era por aquí Yo full Spartan Sí Pero ¿por qué no? A mí sí ¿Por qué? Pero ¿cómo no me sabes contestar? Soy Sparta ¿Por qué te gusta Sparta? Porque da mucho por culo Igual que yo No ¿Qué? Esa no es una arma Tuna ¿Para mí sí? No Traes buenas noticias ¿No? Este sí que se merece morir ¿Por qué no? Bien hecho Porque todavía no me dejan ¿Puedes quedarte con el sudario? ¿No lo quieres? Después de todo Hoy he conseguido Algunos más valiosos Por tus desvíos Mis dios Bien pensado Creo que lo estás poniendo a prueba Quizás ¿Qué? ¿Qué? Agüita Ah, vale Oh, un general ¿Qué general será? No lo sé No lo sé No me lo ha dicho Que iba a beber un poquito ¿Quién es ese general? Le llaman el lobo ¿No ha hecho algo para ofenderte? Realmente no lo ha dicho Porque me atarías a tu hijo No es bueno para el negocio ¿Y por qué es mi papi? Acepto De acuerdo Bien Bien Espero que sea recién Vale ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el banco equivocado ¿Qué es garrasera? ¿Qué? ¿Cómo? Vale Venga Me tuve a decepcionar ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Vale Pues es esta misión La que te decía yo Ahora voy a hacer Todo lo de esta islita ¿Y luego te vas? Sí ¿Por qué todas las empresas De comida Están de oferta Debería ir a la astilla ¿Por qué? ¿Por qué no están vendiendo Tanto como querrían? De ofertas o de sorteo Por lo que te hago decir Mucha gente tiene miedo de ir Así que están Oferta, sorteo Para que la gente pues diga Bueno, a ver, entonces ¿Qué es como esa Enfrente de mi gaza? Muy bien ¿Cómo? Está llenísimo Enfrente ¿Qué es enfrente de tu casa que hay? Al bancar todo Todo Y en el pocho Todo Seguiría diciendo lo mismo ¿Cuántos coches puede haber? 30, 40 ¿Por qué? Pienes la playa Hasta aquí Un montonaje de coches Y de gente En general Con el curso de Voy a la playa ¿Qué es lo que van a cerrar? ¿De qué cierran la playa? Esto lo van a cerrar Y más porque no se van a respetar absolutamente nada Si hubiese dicho, vale, es que están respetando Es que están haciendo... Es el problema, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Son diosos! Pero como son diosos, me las soplan más bien robar, así que... ¡Oh, mira lo que refiero! Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estrazoa ¿Qué pasa? ¿Por qué te da la vuelta? ¿Con el aire? ¿Con el aire? ¿Con el aire? Sí Apaga si quieres ¿Te lo apago? ¿Te lo apago? ¡Ay! Sí, apagado Oh, mira, hay una gruta Nada sospechosa Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad Mira, mira cuánta seguridad ¡Te lanzo una torcha! A ver, es que hay que decir Que esto al principio del juego sí que es complejo ¿Vale? Pero una vez que tienes Un puto arma Que aunque falles Le estás quitando mil de daño todo el rato ¿Sabes? Pues te da un poco como igual Mira, foquitas Es un focón, ¿eh? Mírate un michi foquita De hecho No sé si Si cuando te Vayas Subir vídeos O ¿Qué haces? No sé Vale O ¡Ay, no, mierda! Hay gente aquí Bueno, vale Pues te apuñalo Es que lo estoy pensando Pues Subo Lo primero El Odyssey Y hoy Porque literalmente Soy Porque hoy A las 12 Se sube todo Oye Sería 5 o 6 capítulo No sé Si ¿Te imaginas Subirlo Las dos campañas a la vez? Y encima Esa está mucho mejor organizada Me gusta mucho más Como lo organicé ahora En plan para explicar Que estoy haciendo, ¿sabes? Porque digo Modo campaña Modo campaña plus Si estoy en el multijugador Pues pongo el juego Multijugador Y lo que estoy haciendo Road to goal Partida no sé qué Lo único que no hago así es el milchim Que el milchim Si que lo pongo simplemente Pues Uno, dos, tres, cuatro Se ve Se salía por aquí, ¿no? Quiero hacerte mi devoción Pero necesito tu ayuda Soy pobre Tengo cuatro hijos hambrientos Y nada más Dejo de estar para el mercado Pero mi carro está roto ¿Cómo puedo repararlo? O vender mi mercancía Sin él, sin ti ¿Qué? 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 Ah, vale Me entendió, Lobo Necesito que escuches Dime algo Te escucho Hija de Hermes Oh, gran Dios Te lo ruego Ayúdame He oído Esto De tu plegaria Las riquezas Llamarán a tu puerta Antes de Lo que Lo que esperas Sabía que me escucharías Te dedico todos mis días De mis noches Cuanto ahí bajo mi humilde techo Enzami Está consagrado a ti Ahora Vete Y espera Que los hados intervengan Sí, gran Dios Lo haré Pepe, no me gusta Bueno Si el dinero es lo que necesitas Con el botón de los bandidos Bastará De hecho Iba A callarme Pero es que me ha dado muchas cosas Y entonces no me he callado Ahora va si le doy dinero a San Luis Es lo que iba a hacer Estoy callando De hecho ¿Ha dejado dinero aquí? No, no No ha dejado dinero Qué rata Ya había dicho que había dejado dinero Aquí no ha dejado un duro, eh Claro Yo iba a coger el dinero y devolverlo Junto a todo esto ¿A lo mejor? ¿Qué? Deja el dinero Callado Si no ha dado dinero es porque no tiene Bueno Pues entonces Entonces cómo Cómo piensa que un dios Pero si Si Este pide Pasta por un puto tubo No Sí Los dioses no piden dinero Pide dinero Es la Es la gente que sigue a esos dioses Lo cual hace que ese dios pida dinero Sí, porque supuestamente van por su mensaje No Sí Yo Los dioses no piden dinero No, pero la gente que supuestamente escucha a ese dios Con lo cual se puede decir que ese dios pide Ahí no hay dioses Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas Lo sabía Ladrones Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus Puede que sea piada de ti Espero que Zeus desates huida sobre esos bandidos No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta y sobra Vale Quiero vivir en París No, en París no te lo aconsejo En un sitio cercano a París, sí Imagínate levantarte todos los días con esta pista Sí, mientras vas escuchando pitos Que si gente Que si no sé qué Que si no sé cuánto Que si un alemán No me ha quitado las ganas Que si un alemán Es el sitio Es el sitio No, Marsella es igual Sí, Marsella es igual ¿Por qué pide ayuda? Porque es pobre Te lo acaba de decir Pero no lo has escuchado ¿Y por qué es pobre? Por culpa de alguien que va a estar muerto Creo que era eso No me acuerdo Porque este es el principio El principio del juego Pues tenía razón El carro se está cayendo A todos ¿No estaría aquí? Ha dejado toda la pasta ahí ¿Ves? Sí, soy buena gente Este video es súper antiguo El gato que no quiere dejar su puto pelucha ahí ¡Quita, bicho! Esto es mío ¡Puta! Me voy a meter en la tienda ¿Vale? ¿Tienda? Sí Vale Dime Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Dime un número de uno al diez Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale ¿Cuántas veces he ido para abajo? Tres ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡A quién quiero engañar! ¡Esto no va a cambiar! ¿Y me ha salido? ¡Uno! Oh, ¿este es el de la espada o el del arco? Poderoso Céfalo, te lo ruego Envíanos a un camino Ah, la lanza, es verdad, la lanza Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad Solo estoy yo Pero nadie puede ayudarte Oh, Kassandra Me has asustado ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo Dicen que cuando se construyó escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cepaloria ¿Podrías conseguirmela, no? Te daré una recompensa ¿Es esta la lanza que andas buscando? Sí, alabados sean los dioses, la encontraste Eh, ¿sabes cuál es la cosa? Esta misión me la acabo de pasar con el forro de las pelotas Es la de coger la lanza Lanza que ya tengo Así que automáticamente ha sido como ¿Esta lanza? No, no la quiero Es más En la primera partida me quedé la lanza por esto Por si no lo rejugaba Buah, qué difícil esta misión, tío Qué difícil esta misión Son los 30.000 puntos de experiencia más difíciles de este juego Buah, buah No sé cómo No pienso hacerlo nunca más, eh De hecho, creo que lo dije A lo que si lo rejuego, me servirá Me voy en 10 minutos ¿Por qué? Sí, me puedes acompañar De mi casa porque llevo no sé qué iba a decir ¿Me podrías acompañar acá? ¿Pero por qué? ¿Por ser buena gente? Sí No soy buena gente No lo soy No lo soy Sí, lo eres Solamente que tu orgullo Mi orgullo y Casandro Y mi cuerpo lo disfruta Tengo que te haga el caso ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me voy Tampoco se ha petado Está mareado Está mareado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Se ha mareado ¿Y luego? Pola al máximo ¿Qué pasa? Si lo pongo al máximo El tercer botón antes del rojo Eso pasa Solo hay que escuchar el sonido Yo lo siento igual No te jode porque estás al lado Contra más cerca estés Es normal Que lo sientas igual Adiós Me despido de ti Pero no te jode